¿Qué tal personitos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super pero super bien Y antes de iniciar el video Vamos con los saludos, ¿ok? Para las dos últimas personas que se han suscrito a mi canal Que son nada más y nada menos que New Rosario Y Esteban Yete Cabe recalcar que hay personas Que no me notifiquen en Youtube, así que Me escriben en los comentarios y dicen Bro, ya me suscribí, oye, ya me suscribí O yo que sé Pero ya me suscribí y no me han saludado Como es el caso de Diego Gómez Que también les mando saludos y gracias Muchachada, muchachos, muchachos Por haberse suscrito al canal, les agradezco Un montón y pues bueno, ok Vamos ahora al motivo del video Que es otra vez el modo automático Como podíamos ver en un video, que debe de aparecer Una etiqueta por ahí, del video El modo automático pues perdió Así que vamos a darle una segunda oportunidad Pero esta vez no será de 500 Vamos a ir subiendo poquito a poquito a ver Si el modo automático mejora O algo por el estilo, toca verlo, ¿no? Así que vamos esta vez A un encuentro de 2000 Veamos que es lo que sucede Por una parte tenemos a Arleni Reyes De Dominica Republicana Muy bien Y por otra parte tenemos a Gamers Alpha Con su emote bigotón Y el dado de fiesta Como ya sabemos pues El modo automático se activa Nada más y nada menos que Haciendo nada Así lo sé No se hace nada y pues Ya se activa el modo automático Así que por el momento Toca dar ánimos A ver si es que el modo automático Logra ganar e incluso ver Cuántos pares saca Veamos que es lo que sucede Voy a ir anotando Para estar así acorde A que no me equivoque Porque la otra vez salieron como que 13 pares Y yo Según yo había salido solo 6 Veamos que es lo que sucede Demos ánimos al modo automático Y esperemos gane Porque ha quedado mal el modo automático Así que en modo automático Defiéndete Esto es Ciel contra Arleni Reyes Un nombre interesante Lindo el nombre Arleni Un nombre no común Y aparte bonito Bonito Como el de mis suscriptores Suscriptoras Muy bien Y pues Nada Por el momento Vemos una pequeña desventaja Solo ha salido una ficha En modo automático Y aparte están Saliendo números bajos Lamentablemente Y pues Nada Esperemos Esperemos cambien las cosas Esperemos Las cosas pues Salgan bien ¿No? Uno Quiere siempre ganar Bueno No se puede siempre ganar En parches de estar Siempre nos sacan Canas Porque Sucede lo inimaginable Y se sale perdiendo Pero en fin Eh Deduzco yo que no ha salido un par No se si me despido un poco Eh Veamos que es lo que sucede Ok El primer par Yo digo es el primer par Así que anoto Número uno Primer par Vamos a ver que es lo que pasa Con el segundo Eh Ok Salió un cinco y un dos Perfecto Han salido todas las fichas Por parte mía Y toca ver que es lo que pasa Con Arleni Arleni que es lo que vas a hacer Perfecto Arleni está próxima A Pasar mi barrera Mi escudo En el caso de que me salga par Obviamente Y pues Nada Veamos que es lo que hace La querida Computadora El automático A ver que tal juega Porque está sacando En cara por Gamers Alpha Este juego Así que Vamos computadora Tú puedes Y Perfecto Eh Por el momento pues La partida Está igualada Salió el segundo par Vamos a anotar Segundo par Del juego E incluso Creo que estas partidas O sea el modo automático Nos podría ayudar Para ver En el caso de que necesitemos Muchos pares Pues Creo que sería muy útil Ya que normalmente Cuando jugamos Deduzco yo Que no nos salen más De seis pares Deduzco ¿no? Si es que me equivoco Pues Lo siento Pero Vendría a ser como que La media Vamos a ver Si es que Arleni mueve La ficha que está más adelante Perfecto Muy bien Muy bien movido Una muy buena jugada Por parte de Arleni Y Y Ok Salió un 5 Puede hacer muchas cosas De la computadora Veamos Que jugada decide Hacer Y perfecto Está la computadora La computadora También Lista para Avanzar Al menos que No se rompe ese bloque Así que Arleni Queda de hacer Rompe ese bloqueo Por favor Eh Arleni Rompe el bloqueo No sé si salió un par Me descuido un poco Bueno Igual Se está contando ¿no? Los pares que han salido Eh Perfecto Un par para Arleni Un 4 Pues Era No tan probable Veamos que es lo que decide hacer la computadora Que por el momento Pues Eh Deja mucho que desear Ya que se va perdiendo Y Pues Nada ¿no? Esperemos Logre ganar Logre sacar en cara Ese modo automático Que esperemos Sea bueno Y pues Seguimos esperando Seguimos viendo Que es lo que sucede Vamos Ánimos Ok Le salió otro para Arleni Es probable que le salga un 5 Es muy alta la probabilidad La verdad Toma tu probabilidad No le salió No le salió No le salió Perfecto Me salió Un 2 Y un 3 Y las cosas Se ven Super pero Super bien Eh Seguimos esperando Digamos que lo que sucede Un 5 Y un 2 Nada mal Las cosas Pues Se ven mejor para el rojo Hay que ser sinceros ¿no? Salió otro par Perfecto Nada mal Aunque Arleni También están saliendo pares Hay que recalcar eso ¿no? Es de lado y lado Perfecto Nada mal Veamos que es lo que va a hacer Arleni Arleni Veamos Que es lo que le sale Un par Muy bueno Un 4 quizás Por un demonio Lo que faltaba Un 4 Y aparte par ¿no? Eh Ya no se Saquen sus conclusiones Un doble par de 6 Un doble par de 4 Pues No se que es lo que pasa con parches Pero Pero Bueno Por el momento El modo automático Pues Está dejando mucho Que desear Se puede decir Tenemos un 4 y un 2 Perfecto Un 4 y un 3 Quedaría un 7 Movería yo El último ficha ¿no? Perfecto Eso mismo Póngale música de suspenso por favor Listo Para ponerle más picantico al video Para ver que es lo que sucede Que es lo que pasa Perfecto 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 Se puede decir que tenemos un bloqueo ¿Es beneficioso? Pues sí Esperemos no rompa Ese bloqueo Ya que si no ¿Cómo lo va a co... Ay bueno Ya rompió el bloqueo Tenemos otro par Y los pares van Intermedios comparados al primer video Que salieron como que 13 Yo deduzco que eran 13 ¿No? Seguimos esperando Viendo que es lo que sucede En la partida Y... Y... Veamos si es que logra salvar a esas dos switches Si es que no las salva Pues sí logra salvarlas Muy bien Muy bien No tiene que preocuparse Arleni Por mi parte Pues sí Las cosas se ven bien turras Bien malas Deja mucho que desear El modo automático ¿Será acaso la segunda pérdida Para el modo automático? ¿Ustedes qué piensan? Quizás sí Quizás no Yo no sé Yo no sé qué decir Veamos qué es lo que pasa Un 1 y un 3 Comenzaron a salir números bajos Y... Las cosas no pintan nada Pero nada bien Y lamentablemente Veamos Veamos Arleni Quizás otro par Podría suceder Quizás sí Quizás no ¿Qué es lo que pasa? Perfecto Muy buena movida por parte de Arleni A menos que salga un par Ok O un 5 y un 4 Ok También no está nada mal Vamos a ver Arleni ¿Qué es lo que...? Creo que vamos bien Vamos muy bien Ah ok Ah caray No había dado cuenta Que se podía comer La computadora Acaba de comer Su primera ficha Felicitaciones Para el modo automático Muy bien Muy bien Modo automático Te merecías Ese pequeño festejo Te felicito Pero Pero ¿Será acaso suficiente Para ganar? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Yo Yo digo que falta un poquito más Puede que sí Puede que no Al menos que como otra ficha Y sí Arleni Lo sentimos Algo que no oí Por parte de Arleni Es que tiene una racha ganadora De 7 Cabe destacar Que no ha perdido Durante 7 veces seguidas Y también Es Liga Crystal Nada mal Muy bien Arleni No sé Por qué hizo esa movida No sé Qué está pasando Por qué Arleni Hizo eso Pero No La computadora No decidió Comerla Nada mal Sus motivos A detener Y pues Seguimos esperando Seguimos viendo Que Arleni Pues sus dos fichas Ya están A punto de llegar a casa Decide adelantar Esa ficha Muy bien adelantado Porque está en un lugar Wow Un doble 6 Otro par Para la computadora Nada pero nada mal Un par de 6 Nadie Chicos Chicas Nunca rechacen un par de 6 Aunque tengan que romper un bloqueo Es un gran privilegio Es hermoso que te salga Doble 6 Es muy bueno la verdad Puedes tomar mucha ventaja Y es muy útil Diría yo Sí Muy pero muy útil A ver Por el momento Las cosas Están mejor Para Arleni Muy bien adelantado Lamentablemente Arleni Déjame decirte Que Si quieres salvar Una de tus fichas Pues Está un poco complicado Porque el 10 Ayuda mucho A que escapes Y en este caso El que tiene 10 Es el automático Así que Arleni Lo siento Y si es que el automático Se pone en pilas Ok Otro par Nada mal Vamos con más pares Descoyó que esta vez No supera el automático Al anterior automático De 500 Que salieron Muchos Pero muchos pares Pero Veamos Que es lo que Sucede Que es lo que Quiere hacer No lo sé Muy bien Nada mal Veamos que es lo que Hace Arleni Arleni Creo que es más que obvio Que va a mover Su ficha Que está El último Le conviene mucho Para que mover Otra ficha Un 6 Y un 2 Ok Es muy probable Que la coman En este momento Esa ficha El 6 Es un número Muy Ok Un 1 Y un 1 Veamos que es lo que va a hacer Y ¿Dónde salió un 6? No sé Esto de probabilidad En Perchist Star Incluso Hay un video de probabilidad Yo voy a hacer un video Netamente De Así Solo Probabilidad Porque era Un complemento De un video Para ver si esto sirve ¿No? Deja mucho Que pensar La verdad Y pues Nada Ok Un 3 Un 3 Un 3 Acaso le Ok Súper Me sorprende ¿No? Que no le salga Arleni Para comer Fichas que están próximas A hacer comidas Y pues Un 6 Y un 1 Veamos que es lo que va a hacer Perfecto Necesita un 9 Si un 9 Exactamente Podría Que les Podría ser Que le salga Arleni Y Arleni Haga su Su win Ok Le salió un 10 Nada pero nada mal Muy pero muy interesante No sé que es lo que pasará Eh Como sabemos Pues la ventaja La tiene Arleni Pero en Perchist Star Nunca se sabe Ok A veces saben salir 3 veces Bueno 2 veces Bad Y un complemento De De 5 y 6 Al final Y pues Muy útil Ok Ahí está 5 y 5 La computadora Pues lamentablemente Otra derrota Para el modo automático Ya son 2 derrotas Y Deja mucho que desear Pues No se puede hacer mucho En ese momento Imposible Que Que gane Y si es que gana El automático Pues No se No se que haré yo Es demasiado Es imposible Esto no podría pasar En serio No podría pasar Que gane el automático Pero Veamos que es lo que pasa Veamos por lo menos Si la tercera ficha Porque en el anterior video Eh Solo llegaron 2 fichas Esta vez no se si es Que vayan a llegar 3 fichas Mmm Veamos que es lo que sucede Veamos que es lo que pasa Ok Un par Vamos A poner otro par Y Y Y veamos que es lo que sucede Un 4 y un 2 Perfecto Veamos a Arleni y Reyes Que es lo que va a ser Un 3 y un 1 Nada mal para Arleni Necesitaría un 5 y un 7 Y pues Ah ok Un par 5 y 5 Vamos a ver que es lo que viene después Esperamos Vemos que es lo que sucede Eh Por lo menos llegará la tercera ficha Por lo menos Podrá ser eso el automático esta vez Pues No se sabe No se sabe Eh Veamos 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 que es lo que sucede Un 5 Ok Ya tengo su Tercera ficha Por parte de la computadora Pues Ha quedado un poco mal Eh Ok Algo que no sabe Arleni Es que yo no estoy jugando Eh Lo siento Arleni Hoy es mi día Muy bien Arleni Te felicito Obviamente hoy es tu día Felicitaciones Y pues Nada Creo que Las cosas Acabaron Lamentablemente El video quedó así La computadora tiene otra derrota Y pues nada Espero les haya gustado mucho el video Ya saben que si les gustó Pueden ponerle me gusta Pueden comentar E incluso podrían suscribirse ¿Por qué no? Porque si Pues Les invito Y pues nada Creo que sin nada más que decir Nos veríamos Hasta la próxima Y pues nada más que decir